¡Hola! Oye, solo te hablo para decirte que mi amor ya pidió mi mano y se casará conmigo, porque tú siempre fuiste la otra. ¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra? Al fin, que eso no se gasta, querida socia. Querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre. Querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita, yo la amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo. Que aunque el vida contigo, seguirá siendo mío, vamos a compartirlo. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. Como ves, si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos tantito. Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de novia, quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. Como ves, si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos tantito. Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. Que alboroto traen conmigo, como les está calando. En el negocio de grandes, la señora está rifando. Ay, me traen de boca en boca, quieren quitarme del mando. Todos publican mi nombre, muchos con malas noticias, ya no hayan como quemarme. Mientras me muero de risa, siganme dando más fama. Yo los miro de acá arriba. Sigan moviendo las letras, la saliva están tirando. Sigan poniéndome peros, sigan buscándome clavos. Busquenle hasta que se encuentren los ovarios que me cargo. Son ovarios de playa larga. Dicen que viene la jefa, miren como estoy temblando. No sé de quién serán jefas, si nadie les hace caso. Y las que dicen ser reinas, son de un pueblo abandonado. Si fue el señor de los cielos, el que me puso en el puesto. Que me quitaran del medio, eso yo si se lo he puesto. La señora está rifando. Y me...